en la cabina de digital cinta dos nueve bueno muy muy contento de estar aquí sobre todo bueno ya estuvimos charlando aquí un rato y buena energía oye está bien y cómo se pronuncia tu nombre yo rolleiro a ver vamos a hacer una encuesta porque últimamente estoy haciendo este juego a ver quién gana tienen dos tentativos cada uno a ver que es rolleiro pascuarelli otra posibilidad rolleiro que es como portugués pascuarelli ninguno de los dos yo digo que es rochero a no preveme dame otro y a ver el apellido pascuarelli muy hermano perdón no tengo no tengo otro no tenías más posibilidades rogelio pascual rogelio pascual para que en estos días me estuvieron llamando también bruno pascual línea o gianfranco también así muy bien rogero pascuarelli no vamos a batallar como es italiano gianluca grigniani güey no vamos a batallar entre tus dedos oficiano ferro güey que acaba de casar tisano sí sí salió patita de león exactamente salió sí no le gustaron ahí bueno señores el día de estamos muy contentos me quedó rogero a ver cómo le dice pepe rogero rogero y horreiro pensar pensar el italiano rogero oye contento de que estás por acá tu primera vez en monterrey es mi tercera vez en monterrey las otras dos veces vine con la gira de soy luna y nada no pude tampoco como recorrer como mucho porque veníamos siempre como así rapidísimamente y ahora ojalá que hoy a la tarde pues tengo un tiempín para ir a visitar si tienen algunas recomendaciones dígame qué quieres hacer de comida y te va de comida es de ley algunos tacos son de comida yo te puedo ayudar como puedes ver mira por ejemplo si pasear si conoce el por ejemplo el parque fundidora y el paseo santa lucía el paseo santa lucía tiene unas como como lanchas no sé como de unos barquitos y tamarán no 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 es la empresa es como un barquito es como un barquito y ahí vamos muy adelante de ti diciendo de este lado vamos a ver el parque fundidora y luego pasa la otra lancha que se encuentra porque se encuentran lanchas es como venecia pero pinchón de méxico mexicana como está el paseo santa lucía pinchón bueno está bien que como está pinchón 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 aquí está aquí está el pinchón como algo x como algo sin chiste ok sin chiste entonces tú vas en el barquito este y te topas al otro barquito de frente y se escucha aquí vamos al otro barquito y todos que van adiós entonces te dices adiós al otro barco bueno está bien cualquier cosa me traigo como la guitarra y cuando salgas a alguien que no conoces en el barquito rollero tienes que ser así ok bueno sin decir nada medio chino japonés pero en ese grito tienes que ir lo voy a decir lo voy a hacer así entonces mira es el paseo santa lucía el parque fundidora unos buenos tacos te gustan los tacos si obvio de que te gustan de carne de carnitas bueno me gustan los tacos en general la otra vez estuve probando los tacos de lingua y me gustaron mucho pero no los voy a comer más no aquí porque me enteré después que eran de lingua es de lengua tal cual de la res a la barbacoa y también hay barbacoa de ojo de cabeza ay no o sea a mi no me gusta la barbacoa yo te recomendaría unos buenos tacos de carne asada o de trombo como le llamamos que son los de pastor vamos con el trombo ah ricos los tacos de pastor pero de visitar pues podría ser eso date la vuelta al obispado también para que veas toda la ciudad hay un cerro que le llamamos un pequeño cerro que le llamamos al obispado que esta una bandera de mexico enorme ok pero enorme 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 grande si no se si esta ahorita paso por ahi wey si wey si esta ahorita esta arriba entonces se ve padrissimo porque se ve toda la ciudad ahi todas las entonces esta muy bonito vamos a ir entonces hay muchos lugares que puedes visitar visitar quieres mujeres también te digo donde hay mujeres no no tranquilo hermano no tranquilo hay las mujeres aquí unas doñas de esos 150 bolas padrissimas las doñas nada mas hay que bañarlas pero hay de todo hay de todo oye no vamos contando de que estas aqui con nosotros la verdad cuando nos dijeron viene este chico de soy luna y de tambien participas en violeta no si entonces tener a alguien que lo veia toda latinoamerica incluso en otros paises de Europa y demas es algo padrissimo porque te lo dije cuando llegaste vean la calidez y la sencillez que tienes osea con todos saludos a este medio mundo hasta el sillon lo abrazó wey hoy a poco el sillon estaba comodo el sillon lo abrazó y dijo como estas lo vi como amigable exactamente entonces no pero no era yo era el sillón pero no es un inflable es como un inflable este wey si entonces eso es padrissimo que tengas esas sencillez bueno muchísimas gracias y como decías antes como que justamente como las series de Disney fue un gran aprendizaje fue una escuela para mi entonces nada gracias tambien a Disney fui aprendiendo tambien estas cosas antes de hacer las series que hacias antes de hacer las series no bueno yo en realidad a los 16 años hice un casting para un talent show que se llamaba y se llama X Factor que es un talent show donde se cantaba y de ahi como que se me abriu como bueno todas las puertas para empezar con todo lo que ya cantabas? bueno yo tenia mi banda que se llama 65 013 pero estabas en Italia en Italia cuando fue lo de X Factor y en Italia si fue en Italia fue en Italia cheque? 65 013 seria 65 013 que es como se dice el codigo postal bueno es donde vivia yo aqui es 64 mil bueno entonces mi banda aca se llamaria 64 mil esta bien y en italiano como seria? ah 64 mil 64 mila 64 mila 64 mila 64 mila entonces tenias tu banda vas y participas a X Factor y de ahi como decides brincar a Argentina no es que justo Disney Italia como que me vio en el programa X Factor que es algo increible si lo internacional y nada empece a trabajar con Disney Italia y de ahi como que de Disney Latinoamérica querian algún europeo y me mandaron a mi pero no sabias hablar español no no hablo de español para nada para nada no yo llegue pensas me dijeron tenes que ir a Argentina te gustaria y despues de 5 dias estaba ya en Argentina como actuando pero como le hacias si no hablas español y bueno pero viste como que yo me aprendí el guion de memoria y ya esta ya fue eso esta increíble porque si bien o mal el francés es muy parecido al español pero el italiano no no bueno si tienen cosas parecidas quizas el italiano como siempre piensa que para hablar español agregándole una S ya esta ya esta ya esta ya esta resueltas y no es cierto resueltas como si estas tutos venes todos así hablan los italianos oye Luchero y donde estabas justamente cuando te dijeron sabes que te vas a Disney no bueno la verdad no me acuerdo precisamente donde es que ya pasaron casi 10 años 10 años de cuando entre como en la familia Disney entonces nada igual fue como muy emocionante para mi porque como quería entrar en el programa X Factor también se estaba cumpliendo como otro sueño porque yo era re fan en este caso de Disney Channel entonces nada algo increíble para mi oye y deja que fue lo que dejaste que fue lo mas difícil dejar de tu vida en Italia a irte a vivir a un país como Argentina y bueno como que quizás como mis costumbres mi familia mi hermano porque tenemos 10 años de diferencia él es menor y bueno yo me perdí como mucha parte de ese crecimiento que ahora tiene 16 es alto 1.94 y nada bueno es un gigante y no vi nunca la transición desde el enanito ahí a gigante al adolescente claro y por ejemplo en ese tiempo que estuviste en Argentina viajabas a Italia veías a tu familia o se fue a vivir contigo de que justo el primer año que fui para Argentina me quedé solo un mes y medio y después volví a Italia tranquilo también como sin saber que hubiera vuelto en este caso a Argentina claro entonces yo volví a hacer mi vida en Italia tranquilamente después para la segunda temporada de Violeta volví y nunca más nada volví a Italia ya no regresaste a Italia ya hiciste tu presidencia como que ahí era mi base ya Argentina y todo pero como que nada me quedé todos los años ahí por ejemplo de Argentina y de Italia llegaste a ver algo muy parecido que hicieran no extrañar tanto o había algo que dijeras no 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 puedo no que los argentinos y los italianos son muy muy parecidos si un montón de italianos se fueron para Argentina hace un montón de tiempo me parece en el 40 bueno durante como la época de la guerra y todo para irse para Argentina entonces como que hay muchísimos argentinos que son europeos ¿entendés? ¿y qué fue con lo que más batallaste al momento de llegar a Argentina? que dices chale no puedo comer esto no puedo comer lo otro yo creo que justamente como que fue más el idioma porque al principio como no de verdad creo que decía hola y después todo el tiempo sí sí tú estás bien tú estás bien todo bien pero no había entendido nada ¿entendés? entonces nada al principio la comunicación fue un poco complicado o sea te decían corre corre se está cayendo el edificio y tú todo bien todo bien todo bien me quedo aquí no me muevo y hágale como quieran sí oye ¿y qué ha cambiado qué ha cambiado tu vida de estar ahora de ser parte de la familia de Disney a un tipo que tenía una banda que era que quiso ser parte de X Factor y que ahora pues ya a nivel mundial lo conoce ¿no? no mira obviamente las cosas cambiaron y que fui aprendiendo y creciendo más desde lo profesional hasta lo personal y eso es algo como increíble para mí y nada también algo que cambió mucho es que estuve viajando mucho en estos años entonces también la posibilidad de visitar países aunque no conocí tanto pero bueno siempre viajar es hermoso y poder decir no mira estuve en Suecia estuve qué sé yo en Uruguay y cosas así en México perfecto Ruggero no te nos muevas no te nos vayas vamos a un corte y regresamos de ese sencillo que traes que se llama probablemente traes tu lira que ahorita nos vas a cantar con Roma en su guitarra y este vamos a escucharlo vamos a regresar con más señores se nos hace vivo con Ruggero Pascuale Llegó el Chibi el verano loco Llegó el Chibi 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 Roche vamos de México que te ha gustado en esta tercera vez que visitas Monterrey que te ha llamado la atención y que bueno la verdad que no vi todavía porque piensan que a las 7 de la tarde La tarde del miércoles me dijeron, Rogero, tienes que tomarte un avión a las 11 de la noche. Además, yo estaba en la otra parte de Buenos Aires y tuve que correr para casa y nada, hacer la valija y vine para acá. Y ayer tuve todo el día promociones, así que hoy termino un poquito antes y después te voy a contar un poquito. ¿Cuándo te vas? ¿El domingo? El domingo, sí, el domingo a la mañana, pero porque el domingo a la tarde o a la noche tengo un festival en Ciudad de México. Ok, pero entonces, digamos, va a haber en algún momento que vas a tener un tiempo libre como para... Obvio, obvio, obvio. O si no, en algún momento vas a venir ya tú con tus cuates de vacaciones. Obvio, estaría buenísimo. Cuando vengas, ahí te casas en la casa, güey, no pasa nada. Bueno, dale, pero conmigo memos, yo cocino. Nada más dile dónde vivo, güey. Él vive en San Pedro. ¿Y dónde, perdón? ¿Abajo el puente atirantado? San Pedro es la zona más fresa del estado, o sea, es lo más nice, pero este güey vive en lo fregado. Exacto. Abajo el puente atirantado, justamente. Hay un puente atirantado, entonces... Pero vas a vivir incómodo. Cómodo, sí. Sí, todo. Al aire libre, al aire libre. Tenemos el río ahí, a nuestros pies. Bueno, tiene piscinita ahí. Exacto, sí. Pepe, su vida en la vida es orgánica, todo al natural. Sin nada, todo escas, todo escas, doy agua potable, cosas así. Oye, cuando estamos platicando de las series de Violeta y Soy Luna, vino a cambiar tu vida, pero también al final del día eres una persona que estaba en Italia con un sueño, con una banda. Hoy en día te conocen en muchos países de Latinoamérica, de Estados Unidos también, porque hay muchos latinos que están allá, en otras partes del mundo. ¿Cómo cambió tu vida en el sentido de decir, ya no puedo hacer esto y ahora sí lo puedo hacer? O ya no puedo hacer esto porque ya soy el de Soy Luna, el de Violeta. No, es que la verdad es que como que no me privo, se dice privo, como que no me privo de ninguna cosa, pero porque tampoco como que yo me quiero limitar en hacer cosas, pero porque, qué sé yo, en algún lugar quizás me puedan reconocer más o lo que sea. Nada, todo es una consecuencia hermosa de lo que estuve haciendo y si me reconocen bien, y si no... No pasa nada. No, sigo viviendo mi vida normal, pero para qué, como privarme de cosas... ¿Y te ha pasado que vayas a lo mejor al cine, por ejemplo, y no te dejen caminar? Sí, caminar, pero poquito a poquito, como pasito a pasito, pero después, bueno, la película la vi tranquilamente. Claro, o sea, sí respetan, pues. Sí, obvio, obvio, la verdad que justamente la gente que me apoya siempre me respeta muchísimo, respeta lo que hago, todo lo que tengo a mi alrededor, entonces está increíble. Y nada, repito, yo también como que para tener como mi cabeza como limpia y tranquila, tengo que seguir viviendo mi vida tranquilamente, como si no estuviese haciendo este trabajo, ¿entendés? Oye, y hubo algo que te haya cambiado la vida, todo este boom de la televisión, que dijeras, bueno, pues hace 10 años no tenía para comprármelo para viajar, y ahora ya lo tengo, o sea, lo que decíamos de la guitarra. Te compraste una Gibson, que bien o mal es una guitarra cara, no es una guitarra barata. Viajaste, la buscaste porque querías ese modelo, Esa es una de las cosas, digamos, buenas que te ha dejado. Bueno, desde ese lado, sí, bueno, eso está buenísimo, como sacarme esas ganas de comprarme algo, de irme de vacaciones sin ningún problema, bueno, eso está, me siento muy afortunado. ¿Qué te pasó al principio de todo esto? O sea, por ejemplo, cuando empezaste ya a ganar, que empezó a caer el dinero en tu cuenta y dijiste, ¡Ah, esto, quiero hacer eso primero! Es que la verdad, yo soy un tipo muy raro, hermano. Soy muy raro, pero porque como que, sí, obvio, tengo cuenta como de lo que estoy viviendo, también, bueno, hay que decirlo, de lo que estoy ganando, generando a mi alrededor y todo, pero como que, repito, yo vivo como, bueno, obvio, si me quiero comprar algo, ni lo pienso y chao. Pero, por ejemplo, fue el que llegaste a tu departamento, a tu casa ahí en Argentina, esta tele ya no me gusta, güey, la voy a cambiar por en una tele más chida. Obvio, sí, 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 no funciona más o si no me gusta. O eres de los sencillitos y carismáticos. No, bueno, en esas cosas quizás tecnológicas, sí me gusta la tecnología siempre del último segundo, entonces, sí, la aprovecho. Cambiaste, por ejemplo, que traes un iPhone. Sí. Llegó un nuevo iPhone y cambiaste el más pesado. No, todavía no, estoy esperando el nuevo. Ah. Así que yo voy de cada dos generaciones. O sea, te brinques una y la tercera. Me quedé en el X, no me fui a comprar lo que siguió después del X. Es que el X Max y el más grande. Sí, al pedo, cojo. Sí, 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 sí. Al pedo, sí, la verdad. Ahorita andamos vendiendo este, no existe interés, no, que dame 10 mil pesos. Es el 8, güey, y está bloqueado, güey, ya no jala, güey. Uy, hermanito. Porque es robado, güey. Con razón, no jala, güey. Uy, pero si le pasó lo del... ¿Me encontraste a dónde? En el río ahí, donde... Sí. Llegó, así, random. Oye, una bolsa de basura flotando. Lo agarré, mira, mira. Empezó a vibrar. Ah, igual, afortunado que lo encontraste en la basura, hermano. Sí, entre popó. Toma buenas fotos, me gusta porque toma buenas fotos. Sí, oye, caca. Sí, ¿y a qué huele el celular ahora? A ver. Huele, no huele. Huele horrible. Yo huele feo, yo huele feo por lo general. Pero el celular huele a... Bueno, entonces va con vos el celular. Oye, pero si hubo algo, si hubo algo que dijeras, quiero juntar y eso sí me lo quiero comprar. Hubo algo, porque viene mal todos, ¿tenemos algún sueño de algo que queremos comprar? Una casa increíble en un campo. ¿Y ya la tienes? ¿Eh? ¿Ya la tienes? Ganas tengo. Ah, o sea, apenas para comprarla. O sea, todavía no la tienes. Ah, no, no, no. Pero quisieras una casa en un campo. Sí, como un campo ahí. ¿Como una granja? Sí, no sé si una granja, pero con una casa increíble. Claro, o sea, no sé si una casa moderna, pero con todo lo que una granja, campo. Sí, que tenga mucho espacio. O sea, a mí me gusta como la libertad, me gusta como ahí agarrar mi guitarrita y escuchar los pajaritos y nada, bueno, escribir canciones. Oye, ¿qué le molesta, qué le molesta a Rollero? ¿Qué es lo que te molesta en la vida? ¿Qué es lo que me molesta? Lo que te saca de esquisio. ¿Qué te hace enojar? A mí, ah, si te soy sincero, la gente cuando no trabaja bien. Aquí se le dice en México gente chilera. Sí. Entonces la gente chilera me molesta. O sea, la gente chilena, te voy a decir como, te voy a dar un ejemplo. Digamos a este güey, le encargaste algo y lo hace y lo hace media, se empezó a fallar cuando tuvo el tiempo del mundo para probarlo y que no fallara. Así es. Igual yo te doy una posibilidad. Ahorita. Dos también, pero la tercera, si ya trabajas mal o lo que sea y ya me empieza a caer mal. ¿Pero por qué? Porque te están pagando al pedo, porque no haces bien tu trabajo. Claro. Y eso es lo que te desespera, la gente que no hace las cosas bien. Sí, señor. Obvio. ¿Te ha tocado alguna novia o algo que fuera así? ¿O algún compañero, sí, de trabajo? No, obvio, obvio en la vida como que siempre tocan personas como así o en este caso que no estudien la parte. Eso no quiere decir que yo soy como perfectito. Claro. A veces no te estudio la parte y trato. Pero viste, cuando no, ves como si estás haciendo ese trabajo, pero no sé, no le echas ganas, aunque no te guste, ¿entendés? Exacto. Hay que trabajar y hay que vivir de algo y entonces a ponerle todas las ganas del mundo, repito, aunque no te guste. Pepe, ya estamos a punto de retirarnos, de hecho ya nos brincamos en el espacio de Jessica. Traes tu guitarra que se llama Roma, ¿nos aventamos probablemente? Obvio que sí. ¿Qué te la estaba afinando? Oye, la conseguiste en Italia, en Roma. Esta la conseguí en Italia y... Hay un firkash, ahí va, de allá. Y nada, por eso se llama Roma. No sé, ¿cómo voy a cantar sin micrófono? Ahí está. Ella es la niña tripié, no te preocupes. Tenemos aquí a la señorita cámara y a la señora... Pero acércate más si quieres, porque no se puede bajar esta televisión. ¡Túmbala! ¡Qué mala! ¡Tírala, tírala ya! Más, llévatela a tu casa, güey. Más, ¿nos andamos vendiendo vara? Lo que prometimos se quedó en palabras, no queda nada. Sé que nunca ha sido lo que tú esperabas, que te hizo falta. Si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que nos separó. Te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error. Probablemente no él va a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Probablemente, ay, probablemente. Oh, oh, oh. Dice. Nunca te besé, como si no hay mañana, cuando me amabas. Yeah. Ahora tu recuerdo se quedó en mi almohada, como te extraña. Y si preguntan, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que nos separó. Te deseo un amor sincero, que no ponga peros, ese fue mi error. A ver si se lo aprendieron. Probablemente no él va a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. quiero volver, quiero volver, retroceder, darte lo que no pude ayer, darte un amor, mucho mejor, que el anterior. A ver si se lo aprendieron. Probablemente no él va a mirarte, aunque en las noches extrañe tu voz. Probablemente olvides mi nombre, o tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. Probablemente, ay, probablemente, probablemente, ay, tal vez te mueras por verme, como lo hago yo. ¡Bravo! ¡Qué hombre! ¡Qué voz! ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué guitarra! ¡Qué todo! ¡Qué todo, güey! ¡Qué bárbaro! Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana vas a estar, mañana sábado, vas a estar con nosotros por primera vez en el Sprite Summer Fest. Sí, así yo. Va a ser esta fiesta, no sé si ya te platicaron cómo va a estar toda la onda. No, coméntame, coméntame. Siga inflables. Con agua, todo aquel, todo aquel. Ah, esto se voy a guiar más allá. Sí, 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 va a encuerado. Bueno, no encuerado, no, porque creo que sí nos pueden bloquear, nos censuran, pero no, vete, vete con show. En mayas, en mayas. Bueno, está bien. Así como con mayas de entrenador de delfines. Exacto. Así, todo pegadito, así, todo embarradito. Todo embarradito, está bien, está bien. Tú, 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 ¿cómo va a ser el espectro todo embarradito que se me vean las pilas? Bueno, está bien, me encantó, todo embarradito que se vean las pilas. Exactamente, exactamente. Aquí en México es, hay dos cosas, Rubiero, por ejemplo, cuando digan, eh, y, trabajas ahí en, este, en cementos, ¿o qué? ¿Por qué? En ese bultote que se le... No, 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 bueno, otra te pueden decir, oye, ¿trae chicles? No, no, no trae. ¿Y ese paquete? Ah, o por ejemplo, esas pilas de boiler, ¿sabes cómo son las pilas de boiler? Boiler es el del, del calentador de paso de agua, de, oye, son unas cuadradas, unos pilotos, así, aquí hay un encantante que se llama Arnulfo, no, tú no es pilota, no, así unas, él tiene una pila nada más, una pililla. ¿Quién se tapa, se tapa, se tapa, se tapa, se tapa. ¿Sí es la pila? Bueno, oye, en tus redes sociales, ¿dónde vamos a ver? Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, como Ruggero Pascuarelli, con WG, y Pascuarelli con QYLL, y nada, la verdad que, este es mi primer sencillos, así que a disfrutarlos, se llama probablemente, ya el próximo mes, el próximo mes van a poder escuchar el segundo, y otra, más música próximamente, pero lo más importante, es que a fin de año seguro, volveré a Monterrey con mi show. Esperemos que, que así sea, te deseamos lo mejor, es un gustazo conocerte, también en Monterrey, saber la calidad de, de persona, de artista, porque realmente canta increíble en vivo, y toca la guitarra genial. Cantas muy bien. Y esperemos, esperemos verte de nueva cuenta, pero cuando vengas a Monterrey, que vengan de nueva cuenta digital, porque te vas a hacer entrevistas, y son entrevistas de cinco minutos, seis, aquí estuviste con ustedes media hora, y me encantó, me encantó, me desperté con ustedes, así debe ser presente, ahora va a seguir el día mejor. Oye, cuando vengas a Monterrey, así no hagas promo, dile a la gente que traiga, vamos a digitar, vamos a saludarlos, quiero saludar a mis amigos de la pijama, al gordo y al flaco, al gordo y al flaco, exactamente, con las pilas, exactamente, señores, estuvo con nosotros, Ruggiero Pascualelli, chao chicos, gracias, escucha probablemente. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.